Los Bajos de Jaina es un municipio de la provincia de San Cristóbal que agrupa más de 100 empresas e industrias manufactureras, químicas, farmacéuticas, metalúrgicas, generadoras de electricidad y la única refinería del país, además de contar con el puerto más importante de República Dominicana. Sin embargo, son esas mismas empresas las responsables de que años atrás Jaina fuera considerada una de las 10 localidades más contaminadas del mundo. Recientemente, algo extraño llamó la atención de municipios y pescadores del río Jaina y la playa Gringo. Cientos de peces muertos comenzaron a flotar en las aguas de ambos recursos naturales. Luis Florimón tiene 40 años viviendo de la pesca. El río Jaina es su principal fuente de abastecimiento para atrapar carnadas. Tanto para él como para decenas de pescadores de la zona, lo ocurrido ha sido sumamente preocupante. Cuando sucede que cae un químico y suben muchos peces de la nada muertos, pues algo produjo ese cáncer. Entonces cuando vimos, sube como un espumazo que es parte del químico y suben los peces, entonces es un químico que hay. Entonces tomando ese cuidado se avisó de una de la autoridad. Y es que ciertamente ocurrió lo que todos temían. Una de las tuberías subterráneas de una empresa de productos químicos industriales explotó, provocando el derramamiento de una sustancia conocida como tergitol, por lo que todas las actividades pesqueras fueron suspendidas tanto en el río como en toda la costa. Es el área de nosotros, el río. Aquí que nosotros nos guardecemos, conseguimos la carnada para salir a pescar. Entonces tenemos que botar todo el área porque nos afecta a todos. Y cuidando también el medio ambiente. Entonces tenemos que ir a otro sitio porque el sitio de nosotros no podemos pescar si está contaminado con ese químico. El pescador pesca para venderlo al pueblo. Entonces con ese químico pues debe afectarle a todos, al pescador, a toda la humanidad porque nadie puede venderle ese pescado que nosotros conseguimos a la sociedad. Entonces nos afecta a todos. La sustancia química que contaminó las aguas del río y la playa de Jaina y acabó con la vida de cientos de peces como sardinas, morenas, róbalo, tilapias, entre otros, es llamada tergitol, un surfactante emulsionante y estabilizador altamente soluble en agua, utilizado por la empresa multinacional alemana Brentag para la elaboración de detergentes, champús y jabones. Según comunitarios y pescadores de la zona, no es la primera vez que estas empresas que operan en las inmediaciones del río Jaina vierten desechos tóxicos que contaminan las aguas de sus ríos y playas. Ante este y otros hechos de contaminación ambiental, la comunidad espera que las autoridades tomen sanciones drásticas contra estas empresas que vienen ocasionando daños irreversibles al municipio. Hemos hecho frente en diversas ocasiones, como es el caso con la empresa multiquímica, como es el caso de Breta, que es el mismo producto químico que ellos generan y que ellos almacenan y que ellos producen y que ellos exportan. Ante el alarmante hecho, el ministro de Medio Ambiente, Francisco Domínguez Brito, se dirigió personalmente al lugar y se comprometió a multar a la empresa Brentag. Este químico que se utiliza para el jabón y los detergentes, que limitó el oxígeno y en consecuencia al limitar el oxígeno se produjo la muerte de los peces. Ya ese daño ha desaparecido con el dispersante, no obstante queríamos hacer todas las verificaciones personales del lugar. Estamos haciendo la evaluación, hay unos parámetros en el ministerio, se evalúa daño a la persona humana, que en este caso no lo hay, pero sí se evalúa daño a la fauna, que lo hubo, daño en sentido general al medio ambiente y cualquier tipo de falta que implique el manejo. Una vez evaluados estos puntos, se le pone una numeración a cada uno de estos daños y luego se establece el momento. Para nosotros lo más importante no es este daño calcularlo, para nosotros lo más importante es que se mantengan los protocolos, que se mantengan el cuidado de las líneas de almacenamiento con las cuales se almacenan. Y este tipo de situación, lo que más penalizamos es precisamente que haya ocurrido el hecho, aún el mismo hecho no tenga la gravedad que significaría una sancionada. A verificar. Para Cecilio Díaz, biólogo marino, este tipo de accidentes pueden ser evitados si tanto las autoridades como las industrias toman efectivas medidas de seguridad. ¿Cómo se controla eso? Con monitoreo. Monitoreando siempre, teniendo estaciones, muestreando, a ver cómo van las empresas. Eso es una obligación del Estado. Saber, no es que se cierren las empresas, las empresas tienen que operar. Lo que pasa es que hay que tratar de que ellas lo hagan siempre bajo el control de calidad. Para el diputado por San Cristóbal, Tulio Jiménez, quien reside en el municipio de Jaina, deben aplicarse sanciones drásticas para estas industrias cuando cometen estos errores tan altamente contaminantes. Le han permitido a esas empresas instalarse ya en un pueblo con 130 mil habitantes que ya no caben. Yo creo que se le debe buscar una salida a esas empresas que tienen alto calibre de contaminación y de peligro de llevarla a otro lado donde pueda estar más desalojado, donde no haya tantos habitantes. Lo que yo espero del ministro es que la sanción que él vaya a dotar para ponerle a esa compañía que hoy afectó a nuestro pueblo, sea la sanción, que los demás empresarios de esa índole, de esos químicos, puedan pensar que les puede costar su empresa si vuelven a afectar al municipio de Jaina. Hoy, los jaineros solo esperan que las sanciones para estas empresas, que destruyen y afectan considerablemente las aguas, el aire, la fauna y la flora de este municipio, sean lo suficientemente drásticas para que hechos tan tristes y dañinos como este no vuelvan a repetirse y que más que tomar acciones tras la tragedia, se creen estrictas medidas de prevención eficaces. ¡Gracias!